Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility Hoy vamos a ver como descargar e instalar el MP3 Direct Cut En nuestro PC Windows de forma sencilla, vale, ahí lo estáis viendo en pantalla Este software que nos servirá para editar, recortar y tunear nuestros ficheros MP3 Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Usitility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero es abrir nuestro navegador web favorito Nosotros tenemos aquí el Google Chrome Y vais a ir a la siguiente página web, ahí la estáis viendo en pantalla, vale No hace falta que te creéis absolutamente nada Sencillamente id al primer comentario pineado a la descripción del vídeo O arriba a la derecha, ahora mismo está apareciendo una tarjetita Pinchad en cualquiera de los tres lugares en el enlace que aparece Y venís aquí a nuestra web, vale, donde tenéis una descripción del software Y está este botón para poder descargarlo, vale Tan sencillo como hacer descargar, vale, y la descarga comienza Ahí está descargando, no hace falta hacer clic en nada más Sencillamente vamos a esperar unos segundos, ya ha terminado de descargarse Ocupa muy poco, la versión 2.30 a día de hoy Cuando vosotros descarguéis puede que sea una versión más actual Es un fichero ejecutable y aquí está lo que ocupa 303.03K, vale, muy poquito Vamos a hacer clic aquí en la descarga Ahí lo tenemos, hacemos clic Y se lanza el instalador Dejadme que minimice el navegador, ahí está Pongo por aquí el instalador y aquí viene, pues eso Que el instalador es un fichero auto extraíble comprimido, vale, un zip Dice que también puede ser descomprimido con el 7zip por ejemplo Y dice que lo único que va a hacer el programa es copiar los ficheros Y crear un icono en el escritorio, vale Pues ya, sencillo, fácil, sencillo Para toda la familia, damos a next Nos dice donde queremos instalarlo En este caso copiarlo Aquí me parece bien Y si va a crear el directorio si no existe Le decimos que sí, evidentemente Y si quisimos cambiar el directorio Pincharíamos en browse Y en browse elegiríamos la carpeta donde querríamos instalar el mp3 direct card, vale Le damos a next, siguiente Vale, nos da acceso denegado Esto nos lo decía anteriormente, vale Vamos a darle a aceptar Dejadme que lo vuelva a lanzar Vale, aquí lo tengo Le hago doble clic Y nos lo comentaba aquí, vale No le he hecho mucho caso Pero ya que no me ha permitido Dice que para copiar Los ficheros en el directorio por defecto Program files, vale Necesitamos ejecutar el instalador como administrador, vale Así que vamos a hacer lo que nos dice Voy a cancelar Vengo aquí a las descargas Botón derecho Ejecutar como administrador Nos pide permiso Le decimos que sí Minimizo Ahora continuamos Le damos a next Y ahora sí va a poder copiar los ficheros en esta carpeta Vale, antes no podía Ahora sí va a poder, vale Le damos a next Y como veis ya está copiando los ficheros Ahí está Y nos ha creado el acceso directo aquí, vale En el escritorio Así que doble clic Hacemos doble clic Lo lanzamos Y ya tenemos aquí en interfaz, vale Estritor de audio 230 Desde el 2000 2020 Llevan ya 20 años Dice que el software es totalmente freeware, vale Libre de usar y de distribuir Y es gratuito, vale También Así que Le damos a ok Y ya está Y ya está Nos aparece ahora el setup, vale Una pantalla de setup Vamos a elegir el idioma Aquí tenemos el español Lo elegimos en español Esto es si queremos Esto es por si queremos guardar la configuración únicamente En la carpeta del programa, vale Si lo marcamos Nos guardaría la configuración en la carpeta del programa Si lo desmarcamos tal como está ahora La configuración irá en la carpeta del perfil del usuario, vale Bueno, lo voy a dejar sin marcar Y le digo que usar y reiniciar De tal forma que va a usar estas settings Va a reiniciar el direct MP3 direct cut Pero ahora lo hace con la interfaz en castellano, veis Como veis aquí está Si por algún casual se nos hubiese pasado cambiar el idioma Lo quisimos cambiar más adelante Pincharíamos esta rueda dentada, vale O en opciones configurar Lo que más rabia nos dé, vale Yo voy a pinchar la rueda dentada Y aquí ya nos aparece el idioma, vale Esto es el setup Hay muchas más configuraciones Además del idioma Aquí tenemos el layout Que podemos jugar con él un poco Dispositivo de entrada Dispositivo de salida El decoder El codificador Las rutas Y varias opciones más, vale Bueno, pues elegid la que... Podéis jugar con ello Todo lo que queráis, vale Y cambiarlo Así que voy a cerrarlo Lo dejo tal como estaba Y nada, vamos a abrir algún fichero Que tenga por aquí Dejadme que busque Bueno, voy a abrirlo, vale Podemos arrastrarlo directamente O archivo Abrir, vale Y en archivo abrir Lo elegiríamos, vale Yo ya me he metido aquí en una carpeta Tengo el MP3 Lo arrastro aquí Vale, voy a minimizar Y aquí nos muestra Nos dice el gráfico Importante El gráfico no muestra La forma de onda real del audio Lo que muestra el gráfico Son datos MP Que en la mayoría de los casos Contienen solo altas frecuencias Puede ser muy alto Muy bajo Incluso no aparece Use el gráfico para navegación y edición El verdadero nivel de audio Se muestra en los volúmetros Búmetros Bueno De la derecha En reproducción y grabación Vale, ok Le voy a decir No volver a mostrar este mensaje Ok Y esta es la interfaz De el software Vale Del MP3 Direct Cut Aquí tenemos el botón Para empezar a reproducir Vamos a darle al play Vale No lo estaréis escuchando vosotros Pero veis que se pone todo en marcha Se pone aquí El cronómetro en marcha Se ponen aquí también Los decibelios en marcha El boometro Como lo llaman Boometro Pero ahí no sabía que se llamaba así Le voy a dar al stop El stop es como pausarlo Si quisimos grabar audio También podríamos hacerlo Con el botón de grabar Vale Ahí está Y nos dice que hay que instalar El codificador Lame Lame.dll Y aquí dice que lo descarga de internet Se busca Vale Se busca Lame.dll Se pone el dll En la carpeta del programa Y ahí que ir a opciones Configurar Codificador Y bajo codificación Seleccionar Lame.dll Vale Entonces bueno Habría que hacer eso No lo voy a hacer Sencillamente os quería mostrar Que ahí se podía grabar Y ya está Voy a volver a abrir el archivo Archivo Aquí tenemos el que tenía abierto Lo selecciono Y ya estoy aquí de nuevo Vale Como vemos con la ruleta del ratón Vale No lo estáis viendo Pero estoy dando hacia abajo En la ruleta del ratón Y vamos avanzando hacia la derecha En lo que viene siendo El fichero de audio Vale Si voy hacia arriba En la ruleta del ratón Voy hacia arriba Vamos hacia arriba Vamos a la izquierda Vale Luego tenemos el zoom Vale Para más y menos Con esta hacemos zoom A la onda Y con esta hacemos zoom Hacia afuera Vale Eso mismo lo conseguimos Si pulsamos control Y la ruleta Vamos hacia arriba Control Y hacemos zoom Hacia adentro Y hacia abajo La ruleta Con el control pulsado Hacemos zoom Hacia afuera Vale Y bueno El manejo básico del software Es bastante sencillo Vale Ya que hemos visto Como hacer zoom Como quitarlo Por ejemplo Queremos seleccionar Un fragmento Vale Hacemos así Le podemos dar al play Para escucharlo Vale Con esto vamos al inicio De la selección actual Con este otro al final Vale Vamos al inicio Podemos pulsar aquí Vale Para que reproduzca Para que reproduzca de forma infinita Lo que hemos seleccionado Hacer un bucle Como veis empieza Y lo estaríamos escuchando Vale Vosotros no lo vais a escuchar Pero estaríamos escuchando Y volvemos Vale Voy a quitar el infinito Lo voy a dar a parar Habríamos escuchado Imaginaos que queremos Esto recortarlo Vale Tenemos dos Tres opciones Para hacerlo Vale Podemos ir a edición Aquí Imaginaos que queremos Quitarlo de ahí Edición Y cortar Vale Cortar Y aquí se ve la segunda opción Que es dar control X Típica combinación de teclas Para cortar En muchos editores de texto Y en un montón de software Vale Es una tecla estándar Eso sería Dos opciones Vale Dar a cortar Lo voy a dar De hecho Para que lo veamos cortar Vale Se me quitó la selección Voy a volver a seleccionar Ahí estamos Edición Cortar Y habríamos cortado Vale Voy a dar a control Z Con control Z Pues se deshace Otra opción para cortar Más cómoda Es directamente dar aquí A la tijerita Le damos Y lo cortamos Como veis Se corta Por cierto Para seleccionar Sencillamente He pulsado el ratón En la tecla El botón izquierdo del ratón Lo dejo pulsado Arrastro Y ahí termino Vale Eso es una opción Otra opción es pulsar Donde sea el inicio Por ejemplo aquí Y luego con el botón derecho del ratón Pincho aquí ¿Veis? Como veis aparece un círculo rojo Cuando pulso el botón izquierdo Y un círculo azul Cuando pulso el botón derecho Vale Entonces con el botón izquierdo El inicio Botón derecho final O botón izquierdo Arrastro Con el botón izquierdo pulsado Y ahí hasta el final ¿Vale? Como veis Muy sencillo ¿Vale? Además de cortar Pues tenemos aquí la opción De copiar Y pegar Y deshacer ¿Vale? Y luego una vez terminemos Archivo Guardar todo Guardar selección Podemos guardarlo como queremos Lo podemos guardar incluso Recodificado En otro formato ¿Vale? Así que Bueno En mp3 en verdad Pero recodificado ¿Vale? Nada súper sencillo Tienes aquí bastantes opciones En fin Podéis trastear con el software Todo lo que queráis Os recuerdo que es gratuito Y Está en castellano El 90% Está en castellano ¿Vale? Hay cosas que todavía están sin traducir Pero bueno El software de hoy 2020 Julio de 2020 Sigue actualizándose Lleva ya años El software Y bueno Os voy a enseñar Para aquellos Que queráis desinstalarlo Como veréis Voy a cerrar aquí Dice que si queremos guardar los cambios Le voy a decir que no Voy a dar solo una prueba Y como solo lo descomprime ¿Vale? Si vamos aquí Vamos aquí a buscar quitar Y tal Vamos a ir a agregar O quitar programas Para ver que ahí no No está ¿Vale? Vamos a agregar O quitar programas Vamos a buscar aquí mp3 Direct cut Y no aparece ¿Vale? mp3 Busco mp3 No aparece Todo junto Separado No aparece ¿Vale? Porque a la hora de instalarlo Nos lo estaba indicando Como desinstalarlo Para desinstalarlo Tenemos que ir a program files O donde lo hayamos instalado Aquí lo tenemos Como veis En archivos de programa X86 Hacemos doble click Y ahí estaría ¿Vale? Si no sabéis donde lo habéis instalado Sencillamente Botón derecho En el icono Del escritorio Propiedades Y aquí os aparece la ruta ¿Vale? Vamos a ponerla aquí bien Para verla Y veis que es program files X86 Mp3 Direct cut Bla 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 Pues nada Para cerrarlo Sencillamente Para borrarlo Perdón Sencillamente Pues botón derecho Eliminar Nos va a pedir permiso No nos pide permiso No hace falta Y lo he eliminado Ya ¿Vale? Entonces ahora Haremos doble click Aquí en el icono Y no funciona Le damos que no Y lo borramos igual Con suprimir ¿Vale? Esto lo hago porque Hay gente que se pregunta Cómo borrarlo luego Pues yo lo dejo aquí También explicado Así que nada gente Espero que os haya gustado ¿Vale? Si es así Dejad un buen like Suscribíos Cualquier comentario Duda o sugerencia Abajo en la cajita De comentarios También me podéis seguir En Twitch ¿Vale? Haré directos por ahí De vez en cuando Tenéis el enlace en la descripción Si os apetece Podéis pinchar En alguno de los vídeos Que aparece aquí por pantalla Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao!